Vamos a hablar con el señor... Claudio César Turinetti, un extraordinario jugador de bochas, pero extraordinario bochador. Sí, pero a mí me dijeron que no es mejor que Jorge Abrate. Tuvimos la oportunidad de jugar junto y gané, la única vez que gané de arrimador. ¿De arrimador? ¿Sabes cuánto erró Turinetti en un torneo? Sí. Uno, en Maliaria. Un solo bochas. Gracias. Extraordinario jugador, campeón argentino, campeón provincial. Presidente... ¿Me dejás la primera pregunta? Después te dejo hacer la entrevista vos. Haga usted la primera. Preséntelo a mi amigo Claudio. Claudio, ¿cómo le va, amigo de Jorge? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo andas? Buenas tardes. Todo el día de hoy. Bien, la verdad que, bueno, un placer tener el programa. La semana pasada, bueno, no pudimos por cuestiones laborales, pero esta semana es bueno tenerlo, sobre todo para el mundo de las bochas, que usted nos puede sacar un montón de dudas. Pero antes, yo quiero que me saque una duda. ¿Es más fácil bochar o arrimar? Para mí es más fácil bochar, pero... Cada cual tiene su puesto. Como jugador de fútbol, el delantero, el descansado y el arquero. O sea, como bochador, usted es mejor que Abrate, porque si fueron dos bochadores a una competencia y él terminó arrimando, o sea, ¿qué quiere decir que usted es mejor bochador? Ah, no, no, si pierda, mejor. Más que arriba, más que yo. Sí, fue un torneo en Balnearia y ya veníamos los dos. El problema de él y mío fue una raya que pusieron, porque antes se hacía tres pasos. Él la tiraba, me dijo, una vez de 8.50. Y en un tiempo teníamos que tirarla de 7 metros. Es muy difícil achicarse. Bueno, y no fuimos... Ahora cambió, vuelve casi como era antes. Pero tuvimos problemas con la raya esa. Tuvimos cambiando el bochazo. La distancia, la distancia lo volvió. Sí. No, 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 en serio. El Claudio te puede decir. El Claudio fue, yo digo siempre, un bochador extraordinario que fue muy injusto la historia de las bochas con él, porque nunca representó al país. Un tipo que ganó, no sé, 9 provinciales, ganó argentinos. Bueno, ganó todo y recorrió el país jugando a las bochas. Y no tuvo la suerte o la oportunidad de poder representar al país. Bien, y hoy es un gran dirigente, porque es presidente de la Federación de Bochas. Sí, fue presidente primero de su club, del Social de Chipión, después de la Asociación Deporteña y ahora, desgraciadamente, por la muerte del presidente de la Federación, Claudio Duto, él asumió, era el vicepresidente, vicepresidente primero. Bien, Claudio está para respondernos un montón de preguntas que tienen siempre los bochófilos. Un ambiente complicado, ¿no? No, hay de todo, hay de todo. Bueno, Claudio, bueno, la verdad que en esta pandemia nos ha pasado de todo. Hemos también tenido que cambiar algunas costumbres y ustedes también han tenido que modificar muchísimas cosas, como ser los calendarios. Hoy por hoy, desde la provincia, ¿les han bajado algún alineamiento para cómo tienen que ser los próximos torneos o no? Bueno, sí, sí, nos juntamos en una reunión con el ministro de Salud, Cardoso, y con la agencia Foro Deportes, y a partir del 15 nos habilitan a jugar con los mismos protocolos que venían de la provincia, de todos ya conocidos, de los cuartos impúblicos, de Maruí, con el alcohol, y todo, varias cositas más. Pero todo lo que se refiere al protocolo con todos los deportes. Y bueno, sí, a partir del 15 está liberado el Deporte de las Boches para todos los torneos y que la selección, que se pueden utilizar las selecciones dentro de la provincia de Córdoba. Claudio, vamos a ir por parte. Primero, el tema de la estampilla, que hay muchos jugadores que se están escuchando y tienen todavía una duda. ¿Cómo va a ser? El tema de la estampilla, como todos sabemos, se cambia del 1º de abril a 1º de abril, los 12 años, los 12 meses. En este año, como hubo la restricción justo en esa época, se empiezan a habilitar los jugadores ahora. La estampilla va a partir del 15 de abril, 15 de agosto, que empiezan los torneos, van a servir hasta el 30 de marzo del 2022. Y bueno, si tienen un valor de 1.500 pesos, sale de Córdoba, que después de cada acción se recarga a la ciudad. El tema de las vacunas va a ser obligación, ¿sabés algo, Claudio? El tema de las vacunas, la Agencia Córdoba de Deporte, tanto como el Ministerio de Salud, nos sugiere que juguemos con carnet sanitario, carnet de vacunas. Pero bueno, nosotros queríamos algún decreto, alguna autorización por escrito para presentarle a las regiones, a los clubes, a los jugadores que no se vacunen, y tienen cual. Porque ya tuvimos unas quejas que lo toman como discriminación. Pero bueno, como legalmente en la Argentina no está autorizado todavía ese decreto de que todo evento tenga que ser vacunado, la Agencia Córdoba de Deporte supiere que juguemos con carnet de vacunas, por lo menos una vacuna. Pero si alguno obliga, que se empaga a algún jugador, tenés que dejarlo jugar, porque en Argentina todavía no está el decreto firmado. ¿Me permite, Jorge, de ahora, de hoy al mediodía? Córdoba no impondrá un pasaporte sanitario. Hace un rato declaró el Ministro de Salud, que implementará, eso sí, beneficios para los vacunados. Pero no hay obligación del pasaporte sanitario. ¿Y eso cómo sería? ¿Beneficios para los vacunados? Puede ser en algún comedor, en una tienda, como ha pasado en Europa. En Argentina ha pasado en algún lugar, es que te dan un beneficio en algún comedor si presenta el carnet de vacunación. Una reducción del costo. Así estamos en Córdoba, somos las provincias que menos vacunados tienen. Pero digo que es lo que salió de ahora, del mediodía. No, por eso digo, va de la mano con lo que... Con lo que estaba justamente planteando Jorge. Sí, yo le quería preguntar a Claudio, como Presidente de la Federación, se te vienen dos compromisos muy importantes, como son organizar el Provincial Sub-18, Sub-21, y también organizar el Campeonato Argentino de Caballeres Mayores en la Bulalle. ¿Cómo lo van a encarar eso? Bueno, el Provincial Sub-18, Sub-21 de Porteña, ese torneo se pasó a hacer regional, en cuatro regiones, por el tema de los costos, de las asociaciones, para que no haya tanta gente en un solo torneo. Así que eso va a ser regional, Sub-18 y Sub-21. No tienen la sede todavía, pero va a ser dividido en cuatro partes de la provincia. Y el argentino de la Bulalle de Mayores, ese torneo pasó a marzo del año 22, del año que viene. Estaba con fecha de noviembre, se pasa para el año que viene, se va a jugar el Provincial Individual y Pareja, en Río Cuarto, a fin de año. Y el argentino va a ser en la Bulalle, está en duda todavía si participa, tiene que contestar a la Bulalle, si lo va a hacer o no, por todo lo que ya conocemos, la muerte del Duto, que era el presidente de Porte, el presidente de la Bulalle, que era el cerebro de toda esa Argentina. Así que están en duda la gente que quedaron, si lo van a revisar o no en la Bulalle. Pero pasó para marzo del año que viene. Bueno, hablando ahora del convenio, que vos como presidente de la Asociación Deporteña, estuviste el otro día presidiendo la reunión, el primer torneo es Barrio Berto, si me decías. Sí, sí, se reprogramaron fechas, el 15 de agosto, tradicionalmente es la fecha del 9 de julio de Mortero, pero como 9 de julio está con las canchas en construcción de canchas sintéticas, no lo hacen el torneo a ellos, por supuesto, y bueno, se reprogramó, y Bartosi era el primero que había suspendido en la época que eso lo restringió. Así que ellos aceptaron jugar el 15, y bueno, se fue reprogramando todo, después sigue Colonia Rosa, que ya está confirmado también, el 23 de agosto, después Belgrano de Sunchal le tiene confirmado esta tarde, mañana, y bueno, así se va a ir completando todas las fechas que quedaron, que sigue el calendario. Claudio, sacaba una duda con Belgrano de Sunchal, ¿le integra el convenio? Belgrano de Sunchal integra el convenio con Mortero y Suargo, la asociación de Mortero y Suargo. Orteña hace ya como 4 años que no hace el convenio con la asociación de Sunchalero, y San Francisco tampoco. Pero ellos, nosotros respetamos la fecha y todo, pero el convenio en sí lo tiene con Mortero y Suargo. Claudio, ¿las zonas se van a jugar en qué lugares? Y ahora, como para empezar y no mover tanta gente, se van a jugar, cada sesión va a jugar su zona. Como que hicieron los campeonatos de verano, ellos 6 con el vecino. Pero es la idea de hacer por lo menos dos zonas, el club organizador y una zona más, nada más, para no hacer tantas zonas. El caso de Porteña, por ejemplo, ¿organiza Bertoz si ustedes tienen que ir todos a Bertoz? Y ahora no, los primeros campeonatos se van a jugar Mortero, va a jugar Mortero, Suargo y Suargo, y San Francisco y San Francisco. Va a haber 4 sub zonas, 3 más de la organizadora. Pero eso va a ser por ahora para ver cómo nos acomodamos con el tema municipal y también porque hay municipios que no dejan entrar gente de afuera hasta que se normalice un poco más. ¿El tema del público es cero público o tienen algún número permitido? No, no, cero público. Lo que es reglamentariamente es cero público, pero bueno, los jugadores que ganan o que tienen que jugar o no turno o los que terminan de jugar me parece que van a quedar ahí adentro, los jugadores. Pero ellos nos dijeron que algunas personas dando vueltas con la debida con la debida distancia no hay problema. El problema es cuando llegaban a finales con el público y se amontonaba toda la gente. Eso es lo que no quieren ellos. Claudio, el tema de la federación. Vos asumiste como vicepresidente primero pasaste a presidente. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo quedó legalmente? ¿Va a haber asamblea? Yo era vicepresidente segundo. Fallece el año, al principio de la pandemia fallece Berardo que era vicepresidente primero de Río Cuarto y a fin de... en marzo, en el mes de abril fallece el último presidente. Así que de vicepresidente segundo entré como interino vicepresidente. Claudio, acá me están diciendo que renuncie. Porque si sigue el orden... ¿Que renuncie? Sí. Si sigue el orden estamos mal, Claudio. No, no. No me asusté. No. Sí. Y bueno, ahora el 14 de agosto está la Asamblea General que ahí se va a elegir comisión por Asamblea. El 14 de agosto, ahí se elige. Vos... El 14 de agosto, el sábado 14 por forma virtual también, porque no se puede hacer Asamblea con más de 20 personas. ¿Tu intención es seguir como presidente de la federación? No. No, va a ser... Yo voy a ser vicepresidente, no hay otra lista, no se vota. La lista que está armada va a ser Elvio Ceballos de la ciudad de Nueva de Pico va a ser vicepresidente. El presidente de la federación. Sí. Bueno, la verdad que ahora le quiero hacer una pregunta económica. ¿Cómo está la federación económicamente, Claudio? Bueno, la federación está... Como la conocen muy bien, viste, que vivimos de... La federación vive del estampillado de los jugadores. Es la... Es la principal ingresa. Además de tener un albergue, un hotel, pero, bueno, los gastos son grandes para mantener el albergue, el hotel hecho. Y como hace un año y medio que no hay... No hay gente que se espera, eh... La entrada únicamente de la estampillada. La federación no debe... No está endeudada, ni a... Estamos al día. Pero tiene sus costos fijos que... Lo estamos manejando. Tuvimos que llegar a sacar un crédito chiquito, pero se sacó un crédito que ya se está terminando de pagar. Además, hay muchas elecciones que ya han pagado buena parte de la estampilla que la habían cobrado antes del barato. Así que, bueno, más o menos se está manejando la federación con ese dinero. Pero, bueno, tuvimos en el año 2019 cuando se hizo la rifa con el tema del estampillado que fue una buena ganancia. Y bueno, sin saber que nosotros íbamos a pasar por toda esta pandemia y todo este barato, nos largamos a modificar, a arreglar un poco el hotel e invertir ahí. Por eso estamos medio apretados. pero no tiene deuda y está al día los detalles, los chicos que trabajan ahí están cobrando su sueldo al día. Tenemos un par de chicos que están estudiando que son chicos, hay unos cinco o seis chicos y ahora tenemos la ayuda del Club Racing de Córdoba que tomó cinco habitaciones como albergue del club. Tienen todos los jugadores que son de los Buenos Aires que son los esfuerzos que trajo Racing y el técnico están parando ahí en la federación así que bueno, eso me está dando una buena mano. Claudio, ¿y el hotel si alguien necesita no está disponible? Sí, sí, sí. Sí, ahora sí ya. Hace ya de como dos meses que está disponible pero claro, tenía que avisar antes para que se coman un poco la pieza porque al no haber las picas de limpieza ahí en la sola quedó y uno las tiene todas preparadas continuamente y vos tenés que ir tenés que avisar dos días o dos antes pero no, no hay problema acá, la situación está. Claudio, la última de mi parte. Claudio Turinetti, jugador, ¿qué está pasando? ¿estás practicando? ¿vas a jugar? No, no, no. No, para jugar en primera hay que estar bien físicamente, muy bien practicado y qué sé yo, hace como un año y medio que desde que empezó la pandemia creo que jugué dos partidos en el club. Un año y medio, dos años que practiqué, ya estaba practicando juntos y ahora con esto no practiquemos nada. Pero bueno, las ganas las tengo siempre, pero ser dirigente y jugador es difícil. Cuando entré en el puesto de dirigente yo creía que podía llegar a hacer las dos cosas pero es muy difícil, muy difícil porque estás siempre con otras cosas para andar bien tenés que estar muy bien de la cabeza físicamente y tener ganas de jugar. Claudio, ¿cuántos años tenés vos? 53. Sos un pibe, Claudio. Bien, Claudio, agradecerle por esto. Hace del 84 que estoy en primera, tengo como más de 30 años de primera. Bien. Claudio, agradecerle por estos minutos, la verdad ha sido muy amable para sacarnos varias dudas con respecto al mundo de las bochas. Le dejamos un fuerte abrazo y gracias por la predisposición. Bueno, muchas gracias a ustedes, vamos a ir con el problema. Un abrazo grande. Si no está trillando. Gracias, gracias. ¿Para mí tengo que hacer eso? Hay que vivir. Un abrazo. Eso nos va a ristos, va bien. Es reivindible. Un abrazo grande. Un abrazo, Claudio. Gracias.